Bello son los días, bello son los días y en tu compañía he vuelto a nacer Me sirves de guía, ángel de mi vida y esa melodía me vuelve a traer Solo contigo quiero escapar de nuevo hacia mi viejo en el bollo viendo el atardecer Con guarapas, cañas, maestro, chucharrón y batido de mame Seguí bailando rozadito, aunque nos pongamos viejitos Seguí durmiendo pegadito, ni importa que nos cuelguen los pellejitos Estamos hechos el uno para el otro, come el queso cuando se derrite en el risotto Soy el detergente que limpia toda tu mancha, tu Don Quijote, tu Sancho Panza Tú mi dulcinea que acompaña todos mis sueños, no importa si son grandes o pequeños Te daré todas mis fuerzas aunque me quede yo sin nada Que ya tu amor me lo devolverá mañana Que ya tu amor me lo devolverá mañana Porque cuando tú me tocas me gusta Me hablas al oído y me gusta Me dices que te quiero y me gusta Me gusta, te gusta Cuando tú me miras me gusta No es la forma en que sonríes me gusta Me besas en la boca y me gusta Me gusta Dime cómo hacer Para entrégate mi amor Después de la cena Vienen cosas buenas Ahí es que empieza lo mejor Dime cómo hacer Para entrégate mi amor Después de la cena Vienen cosas buenas Ahí es que empieza lo mejor Entre nosotros No hay secreto guardado niña Ni tampoco terremoto Nada puede hacerte enviar lo que siento uno del otro Soy el televisor, tú mi contrarremoto Eres la otra mitad de la naranja que faltaba Eres mi queso blanco Yo soy tu memelada Hecho por endeusarte y alegrarte toda la vida Yo soy el enfermo Y tú eres la medicina La que me domina Mi medicina Porque Cuando tú me tocas me gusta Me hablas al oído y me gusta Me dices que te quiero y me gusta Me gusta, te gusta Y cuando tú me miras me gusta No es la forma en que sonríes me gusta Me besas en la boca y me gusta Me gusta Dime cómo hacer Para entrégate mi amor Después de la cena Vienen cosas buenas Ahí es que empieza lo mejor Dime cómo hacer Para entrégate mi amor Después de la cena Vienen cosas buenas Ahí es que empieza lo mejor Hay que empieza lo mejor Como luces mi nena